Y a zorro, ¿por qué? Uy, qué mirada, qué tal mirada ¿Por qué enviaste estos, esos tuits? ¿No te parece que está haciendo un buen papel acá en el programa? ¿Está cambiando su manera de ser, Chris Seufer? ¿Cuál? ¿A qué tuits nos vamos a referir? ¿A este? A ver Sí, es el primero que mandaste, creo, ¿no? Se me es grato presentarles a la Jackson Jr. Ya sabemos en quién se inspiró la chibola Bueno, sí, la vi parecida, efectivamente Pero no ahora, porque, como te digo, sí me parece una chica guapa Creo que la operación te quedó bastante bien El día que te peleaste con la loza, ¿dónde está la loza? No, estaba enferma El día que te peleaste con la loza, sí, estabas con un look así Con el rímel corrido, el lápiz, no sé qué marca usas Realmente te recomiendo esa Y el corte, ¿no? Pero, nada, fue una cosa chistosa y curiosa que me pareció Porque los ojos también son bastante parecidos a los tuyos ¿No? Es de plástico, pues Pero eso, eso de presentarle a la Jackson Jr. Ya sabemos a quién se inspiró Me está queriendo decir que Chris Seufer Era una chica dulce Yo entiendo que tú estás queriendo decir que Chris Seufer Era una chica dulce Y se está volviendo como su hermana Acá en el Vida del Extremo Todo el tiempo que, desde que ella salió Estuve en otro reality Siempre hablé bien de ella Dije que era una chica guapa Que era una chica linda Que inspirada de dulzura Siempre hablé bien de ti En la mejor buena onda Mira con las mechas que he tenido con tu hermana Mi opinión hacia ti cambia Por el tema de Bruno Rocha con Fiorella Alzamora De ahí hice unos cuantos comentarios Bastante desatinados Y bueno, ahora más que nada es por tu look Y por la forma callejonera en la que le contestaste a la pobre chica Pero zorro, por ejemplo, yo a mí La veo hermosa Chris Seufer con este look Pero nadie le ha dicho que es fea Este peinado para mí está Yo nunca le he dicho que es fea Yo he dicho que en la imagen que sale Que te voy a estampar la cara Sale muy parecida a ella Es que tú sabes Cuando no te retocas el maquillaje Y todas esas cosas sudas Las chicas se deben entender mejor No están así ¿No? Bueno, yo solamente voy a agregar una cosa, Rafa Si las miradas tuvieran puñales El zorro ahorita estaría desangrado Porque Chris ¿Sabes cuánta gente ha mirado así y peor? No le quita la mirada encima, de verdad Porque Chris Seufer no está hablando Pero con su mirada creo que Pero no va a hablar Está respondiendo todo Yo creo que mejor me muevo No me va a quedar un chayra Cuidado porque esas no tiran chaltazos Tiran cachetadas Chris ¿Te consideras que está Cambiando y Y pareciendo mucho con su hermana? En la manera de reaccionar O sea, en buena onda te digo Que tu otro perfil se te veía más linda O sea, posiblemente Con este nuevo perfil consigues esto ¿No? O sea, ser una persona mediática Ya no eres la hermana de Ahora ya tienes un nombre propio Y te felicito Creo que eso querías lograr Pero tu otro perfil Era, creo que se te veía más aceptable ¿A cuál te refieres? Al otro perfil De que era una chica dulce Que le ponían la cámara, el micro Y dirían O sea, te inspiraba otra cosa Ahora transmites otra Eso te lo juro Que te lo estoy diciendo en buena onda ¿Qué cosa transmite? O sea, fuera de todo lo cachoso Que he sido desde que he llegado Esto te lo juro Que te lo estoy diciendo en buena onda ¿Y qué te transmite ahorita? Escucha, en verdad Mira, puedes estar molesta conmigo Con justa razón Pero, o sea Con esa mirada Con esa actitud En verdad Con tu otra actitud Transmitías otra cosa Eras O sea Brillado diferente ¿Me dejo entender? O sea, no sé si alguien Se ha dado cuenta de eso O sea Le ponías una cámara Y como que Se intimidaba un poquito Y era una chica linda Sigue siendo una chica guapa Mira, yo conozco a Te cambiaría el peinado Pero sigue siendo una chica guapa Conozco a Chris Soyper Desde el otro programa Y siempre Para mí Siempre fue una chica dulce Pero acá Ganó protagonismo Tuvo enfrentamientos Y tiene que defenderse Entonces Ella no puede mantenerse Siempre en el perfil dulce Tiene que defenderse No tiene a nadie acá Para defenderla Yo creo que es eso Que está pasando Con Chris Soyper Pienso yo Tomás Bueno De hecho que Cada uno Tiene su manera de pensar Y se respeta Aquí lo que yo veo Es Que el zorro Está siendo lo más Sincero posible Yo no he venido a atacarla Ni me han traído Para atacarte No, no, no No, no A eso tiene que llegar Acá Se te invitó Muy amablemente Para que tú comentes Por qué habías puesto Esos tweets No te odio Porque Chris No sabía absolutamente Nada de esos tweets Ha manifestado Que ya se ha desconectado Todo el fin de semana Incluso le pregunté Si había tenido Un tema de conversación Con su familia Por los sucesos Con Tefalosa Lo cual le dijo Que no No habló Con su hermana Ni con su familia Ni con nadie Pero te vuelvo a repetir Vamos a ver el segundo tweet Por favor señor director Si fuera tan amable El segundo tweet ¿Qué se puede esperar De la Jackson Jr.? Y obviamente Una imagen Cuando hay Este enfrentamiento Con Tefalosa Si, el primer tweet Es referente A su manera de maquiar A su semejanza Que me habla ¿No? A la Miss Pig Pero este sí Por las actitudes De Chris Seufer En Veran Extremo ¿Sí o no? Sí Por eso lo dije Porque tenemos antecedentes De la hermana Entonces ver esto De ella No te sorprende ¿No? O sea si ves A la losita Haciendo eso Si te sorprendería un poco Te sorprendería un poco ¿No? La hermana no es así Entonces el consejo Que está dando a Chris Seufer Pero mira Si ves la imagen La segunda Si se parece a Peggy O sea En buena onda Peggy Renuncia bien Bueno ¿No vas a hablar? Agarra el micrófono Flaca Ya Si se parecen Pero en buena onda Te lo digo O sea te lo juro Que no te odio No he venido a atacarte No me interesa O sea hay muchas personas Que podrían decirte Que he tenido problemas En televisión Y hemos llegado A cartas notariales Y todo En verdad que a ti No te he hecho nada O sea te lo digo En buena onda Y lo que te dije hace rato De que cambies un poco Tu perfil Te lo dije en la mejor Buena onda Te lo juro Que te lo dije en buena onda Si Poco me importa Lo que me puedas decir Bueno Tampoco como que tampoco Porque si no No te hubiera cambiado la cara ¿Cómo? Mira lo que me han sentado Al frente ¿Qué quieres? Bueno cosas peores Has tenido al frente Querida Cris O sea bien valiente esta ¿No? Zorro está diciendo Está aconsejándote Dos cosas Un cambio de look Tal vez de maquillaje No entiendo No El look anterior Estaba bien ¿Tú aceptas tus consejos? Tampoco su actitud Usar una mejor marca De rímel Dile lápiz Y regresar a tus ondas Posiblemente las extensiones Que van a quedar bien Como te quedaban antes No tantas Como tu hermana ¿Y por qué no te preocupas En tu look? ¿Ah? Que tú no tienes El mejor look A ver Pultete Dijito Estoy chancado No parate Me puedes ver por atrás Estás chancado Así que no No hables mucho de él Si tú dices que a mí Me has hecho el cirujano ¿Ah? Yo no tengo ninguna operación Tú dices que me ponga A ver las fotos en Google Yo no tengo ninguna operación ¿Seguro? Y si la tuviera lo diría Yo por eso lo digo Fresca ¿Ves? No, no No complejo como tú Claro Como digo A diferencia tuya Tú si te puedes ver al espejo Y te reconoces todavía Entonces en verdad Te felicito Mira ¿Te ves bien? Cuida tus palabras A mi hermana no le vas a mencionar Así que Habla bien Bueno, ya te dije De que si no la he mencionado antes Es porque en otro canal No me lo preguntían Pero acá sí puedo mencionar A quien yo quiera Entonces habla Pero si la que no iba a hablar Eres tú Ya ¿Tal importante soy? Créeme Nada importante eres Entonces Nada importante eres Entonces No, simplemente te menciono ¿Quién está buscando show? Porque como sea Quiere sin cara a mi hermana Discúlpame Tú eres un Un pof Para mi hermana Porque cuando yo fui al programa De tu hermana Tu hermana se paró Se fue indignada No voy a jugar Se llevó su llavero Dicho ese paso No voy a jugar Me voy Porque no aguanto La presencia de este tipo Cris es distinta Cris no es su hermana Posiblemente Ahí está la respuesta No, pero de repente Posiblemente su contrato No se lo permite Disculpa Yo Mira Todas las personas acá Van a respetar a mi familia ¿Entendiste? ¿Qué te crees? ¿Te crees chévere? ¿Por qué te ríes? ¿Cómo que te crees así? ¿Cómo que Ay, sí vienes acá cachoso? ¿Así te sientes mejor? Bueno Pobre Pobre A mí tú Tú no me intimidas ¿Vas a hacer algo para cambiarlo? ¿Cómo? ¿Vas a hacer algo para cambiarlo? No Porque no eres importante Ni siquiera para Tomarme el tiempo de pararme No quiero Sí, pero soy tan importante Que agarraste el micrófono Para contestarme No, pero no por lo que me estás hablando a mí A mí me da igual Entonces Pero solo te digo ¿Qué? No Ni siquiera Menciones A mi hermana Ni siquiera mandas indirectas A mi hermana Ok Tranquilo Te voy a dejar hablar Voy a escuchar Todo lo que quieras decir Creo que yo no tengo nada más que decir ¿Seguro? Sí, en verdad sí Ajá ¿O quieres que diga algo más? No sé ¿Qué quieres hablar tú? Eso pronto Solo te digo Cuida tus palabras Y cuidado con mencionar a mi hermana Te estoy avisando Perfecto Lo voy a tener en cuenta A ver si me tiene algún interés Cuenta el consejo de tu look Tu pelo Tu maquillaje No por una persona Insignificante Voy a cambiar mi look No No por un Voy a cambiar mi look Yo me pongo lo que quiero en mi En mi cabeza Tú fíjate En lo que Te haces tú ¿No? ¿Qué? Porque no estás bien Así que Gracias Gracias por preocuparte Por mi cabello No, sí Te lo digo en buena onda Gracias No, de ti Nada sale en buena onda No, eso sí fue en buena onda Lamentablemente Personas malas Son personas malas Ay, pero si yo no soy malo La gente cree que soy malo Pero te apuesto Que cuando saca el programa No soy así Mucha gente te lo va a decir Ah, bueno, eres un hipócrita Entonces Pero no hay problema Así es tú Tu personaje Así Te quieres mostrar en televisión Y normal Eres chévere O sea Se ve chévere Así cachoso Wow Wow Sí, claro Si tú eres hermana de ella Posiblemente Te hubiéramos sido patas Alucinando No, yo no Sí Yo sé elegir a mis amistades Que tú jamás Estarías en esa lista Ya que lo mencionas ahorita Y con tu respuesta Nos vamos a ir a un corte comercial En el pasado Tú llegaste a ser Amigo de Michelle Zoyfer Con tu respuesta Nos vamos a un corte Y hablemos con más aquí en Verano Gracias